Hola, buenos días, soy Claudio de Clauses Ours. Esta mañana os presentaremos un piso que nos ha entrado a la venta en Cunit Centro. Estamos a un minuto de la playa y a dos minutos de la estación de Renfe. Es un piso muy bonito y totalmente exterior. Si os parece bien, lo vamos a ir descubriendo juntos. Nada más entrar, tenemos un salón independiente con 18 metros aproximadamente y una terrazita fantástica. A continuación tenemos una cocina con su lavadero. La cocina, como podéis comprobar, está reformada. Aquí, a mano izquierda, tenemos una silla. Este fantástico piso tiene tres habitaciones totalmente dobles, como podéis comprobar. A continuación, a mano izquierda, tenemos un baño con plato de ducha reformado. Y para finalizar, tenemos dos habitaciones dobles totalmente exteriores. ¡Gracias! 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 Espero que este fantástico piso os haya gustado. Si queréis más información, nos podéis llamar al 697 75 89 98 o bien conectar en nuestra página web www.clawasesors.com ¡Gracias!